¿Qué tal? Muy buenas tardes. A continuación les vamos a presentar nuestra nueva línea de volardos fijos de alta seguridad, lo que viene siendo el modelo XB220FHS, el cual pues vaya, como podemos ver en esta demostración, es el complemento ideal para instalaciones de volardos hidráulicos. ¿Esto por qué? Pues con ello nosotros vamos a poder delimitar nuestro carril de acceso dejando en medio la parte automatizada. Por nuestra parte es todo, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.